Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo empezó por la mañana Al despertar pensando en ti Tu sonrisa y tu mirada hipnotizaban mi cabeza Le diste vueltas y vueltas y nunca dejé de creer Que tú me vas a enloquecer Quiero conocer tu historia Y me tienes que explicar Cómo son esas reuniones familiares en tu casa Y me tienes que contar Que tan celoso es tu papá Y si me te casó, te puedo enamorar Y si quieres tú, podemos intentar Déjame contarte que la vida es de colores Y no importa cuándo llegue, lo que importa es que se quede Toma mi malo que voy a contarte, mi historia más linda que hay Será diferente a lo que hayas vivido con alguien que no supo amar Ahora dime que sí Ven y cuéntame el secreto Ese que te hace llorar Si te gusta más la playa O el frío en Navidad O el frío en Navidad Caminar descalza en plena madrugada O prefiero salir a bailar Y si te puedo acompañar Y si me dejas yo, te puedo enamorar Y si quieres tú, podemos intentar Déjame contarte que la vida es de colores Que no importa cuándo llegue, lo que importa es que se quede Toma mi mano que voy a contarte la historia más linda que hay Será diferente a lo que hayas vivido con alguien que no supo amar Ahora dime que sí Y si me dejas yo, te puedo enamorar Y si quieres tú, podemos intentar Déjame contarte que la vida es de colores Que no importa cuándo llegue, lo que importa es que se quede Toma mi mano que voy a contarte la historia más linda que hay Será diferente a lo que hayas vivido con alguien que no supo amar Ahora dime que sí Y lo podemos intentar Y si me dejas yo, te puedo enamorar Y si quieres tú, podemos intentar Déjame contarte que la vida es de colores Que no importa cuándo llegue, lo que importa es que se quede Toma mi mano que voy a contarte la historia más linda que hay Será diferente a lo que hayas vivido con alguien que no supo amar Ahora dime que sí